Cada día estamos expuestos a robos de información y estafas al navegar por Internet. Hay que ser consciente de estos peligros y saber cómo evitarlos. Con el fin de detectarlos de una forma ágil, te presentamos las principales claves para navegar con seguridad por la red. Primero, conoce cómo funcionan los sitios web. Los navegadores nos permiten visitar páginas web, tanto confiables como maliciosas. Ten en cuenta que los navegadores no nos pueden impedir visitar un sitio peligroso. Una URL o enlace es la dirección de una página web y su nombre es el dominio. Por ejemplo, https2.barra.www.ctrbank.com es el dominio de la página del banco CTR. Segundo, es necesario reconocer los riesgos en línea, ya que un navegador no puede impedir que naveguemos en un sitio peligroso. URLs falsos. Por ejemplo, esta es auténtica y esta es falsa. URLs acortadas. Son enlaces cortos que reenvían a URLs más grandes. Enlaces numéricos. Se utilizan este tipo de URLs para ocultar sitios maliciosos. Uso de guiones o símbolos. Por ejemplo, la URL auténtica es esta. Y las falsas podrían ser. Tercero, es importante conocer las buenas prácticas a la hora de navegar por la red. Todos los enlaces comienzan con un HTTP. Pero fíjate si el enlace incluye una S. Esto significa que estás navegando con seguridad y que la información compartida con el sitio web está cifrada. Aún así, HTTPS no garantiza automáticamente que un dominio sea legítimo. Debes fijarte también cómo está escrita la URL. Las apariencias engañan. Los estafadores pueden diseñar sitios web parecidos a los originales, lo cual nos genera una sensación de seguridad y familiaridad. Observa detenidamente los detalles mencionados antes, URL con guiones, símbolos o un HTTP sin S. Finalmente, debes proteger tus contraseñas de estafadores. Existen aplicaciones y programas que ayudan a que tus contraseñas estén seguras de cualquier robo de información. KeePass es un gestor de contraseñas y puedes guardarlas en una base de datos propia, cifrada y aseguradas. Esta herramienta tiene la ventaja de usar la llave maestra. Una única contraseña que permite acceder a la base de datos y visualizar las contraseñas que hemos guardado. De manera sencilla, cómoda, segura y garantizando tu confidencialidad. Plan de Concienciación en Ciberseguridad 2022. En la red, protegernos es responsabilidad de todos.